Saludos, mi nombre es Silvia de la Sota y pertenezco a la comunidad de Summerville. Hoy tengo el placer de conversar con ustedes y con José Huamanturpo, que está viniendo desde Cusco, Perú, a presentarnos su documental Incarry en el Boston Green Fest. Bienvenido, José. Gracias, Silvia. Quisiera saber cuánto tiempo te llevó filmar Incarry. Bueno, me demoró, el tiempo que me demoró fue algo de 12 años, porque la tecnología cambió y lo hacía con recursos propios y ese tipo de cosas. Pero como nosotros los andinos tenemos la concepción del mundo antihorario, entonces tenía que esperar para hacer un seguimiento, las festividades que son de rituales, agrícolas, porque la sociedad con la que he trabajado son agropastores, ¿no? Entonces tenía que seguir todo el proceso. Y bueno, después apliqué, en el año 2010 apliqué a un fondo, que en ese entonces en mi país se llamaba CONACINE, el Consejo Nacional de Cine del Perú. Apliqué a un fondo donde gané y bueno, dos años más. El año 2012 sale el documental A la Luz y se estrena en el Festival de Cine Político en Buenos Aires. De ahí ya empezó a recorrer el documental. José, cuéntame, ¿cuántos años de experiencia tienes acerca de tu experiencia? Bueno, dentro de la comunicación audiovisual, el cine, la televisión, tengo alrededor de 37 años. Siempre haciendo historia para otros. Esto yo aprendo, entro al mundo del cine tirando cables, ayudando, muy joven. Y en ese proceso de la vida ya necesito, tengo la necesidad de academizarme, pasar por ese filtro que ha creado la humanidad. Y luego, a seguir trabajando para diferentes cadenas de televisión, productoras de cine a nivel del mundo. Obviamente que en el Cusco se filma mucho. Entonces, aprendí técnicas, conocí bastante tecnología y tuve la oportunidad de trabajar en varios países de América Latina también. Pero haciendo historias ajenas. Entonces, decido hacer las historias propias. Yo creo que me ayudó mucho. La última vez hice un par de libros para una cervecera del Perú. Viajé tres años por todo el Perú documentando, fotografiando y grabando video. Entonces, eso consolidó más en mí. En que a través de la tradición, a través del mito, del rito, realmente se encerraba la magia de mi población. La magia de los Andes estaba ahí. La clave de la vida estaba ahí. Entonces, decido hacer historias propias. Historias propias en el sentido de... Yo soy originario, soy quechua hablante. Entonces, empiezo a agarrar el tema de la validación de la presentación de los seres humanos que den... ser el medio que da voz, rostro y nombre propio a mis pares. Entonces, sigo ese proyecto y tengo como para ello, desarrollando a lo largo de estos años, una serie que se llama Los Misterios de los Andes. Incarnia es el primer capítulo, es el primero de la serie. Qué interesante. Entonces, lo que me llena a mí, lo más importante es mostrar a la gente, a mis pares, que digan su testimonio de vida, que para mí me parece lo más valioso. Como estos seres humanos, que son parte de esta civilización que queda, me refiero a la civilización tavantinsuyana, han sabido vivir con equilibrio con la naturaleza. Y hasta ahora sus descendientes, que son los Ero, siguen viviendo tal cual, con toda esa carga, todos esos códigos ancestrales, porque Incarry no solamente es el ser mítico fundacional, sino Incarry es un pensamiento de vida. En el documental van a poder ver quién es Incarry, qué hace Incarry, cómo articula, cómo estos seres humanos escriben su memoria a través de sus textiles, cómo todavía siguen usando los quipus, esto que se decía según las ciencias sociales o la arqueología, que no estaba, pero no, está en vigencia. Y lo bueno es que ellos dicen quiénes son. Interesante. Entonces, Incarry es parte de una serie de documentales. ¿Qué otros documentales, aparte de Incarry, me podrías hablar? Bueno, el que ya está concluido como propuesta es Ñahuinchazca, que es otro documental que, Ñahuinchazca en quechua, traducido al español es La Elegida. Es como esta sociedad, vuelvo a retomar la sociedad tabuantinsuliana, porque de ahí vengo, esa es mi carga. Entonces, esta sociedad, ¿cómo ha empezado o cómo siguen las ofrendas humanas y para qué? O sea, la ideología. ¿Y cómo se sigue representando en el hoy esas ofrendas? O sea, las divinidades. En este caso, es una relación de pedir favor al nevado que les dé agua, por ejemplo. Entonces, implorarle a una roca, a esta masa de plutonio que contiene la nieve, decirle, por favor, dame agua. La gente está muy identificada con los recursos naturales. ¿Con los recursos naturales por qué? Porque sin agua no hay vida. Interesante. Y explica cómo es que es todo el proceso de preparar a la elegida. Sí, es todo un proceso, es interesante. Tiene soporte ya de arqueología de alta montaña, donde las evidencias han sido encontradas las niñas estas ofrecidas a la divinidad del nevado. Eso lo hacían en casos como cuando había una erupción de un volcán, entonces ofrecían. Pero lo interesante es que estas jovencitas seleccionadas, elegidas, ya sabían que iban a ser parte de una divinidad, porque a la huaca, a la pu, se le adora. Y ellas eran las mensajeras con este mundo del Caipacha, el mundo trascendental terrestre, con el Hanajpacha, que es el mundo trascendental externo. Y estaban, o sea, estaban, estas niñas iban acompañadas con unos asociados, ídolos de oro y plata, y semillas, y una parafernalia que les servía para hacer ese viaje. Qué interesante. O sea, la materia se quedaba, la niña se quedaba siendo un apu, pero la conexión del viaje de la niña, la parte ideológica, estaba en estos ídolos de oro y plata, y los asociados con el mundo superior. ¿Y ese documental ya está terminado? Bueno, está en propuesta, tengo 20, 25 minutos, obviamente es amplio el tema, pero está como para que la gente pueda ver, espero hacer una cosa un poco más grande, y contar con algunos recursos más para... Pero ya podemos ver los 25 minutos. Sí, sí, ya lo pueden ver, lo pueden ver, por lo menos de qué se trata. Qué bien. ¿Qué crees que pasaría si ahora, en la época actual, la gente trata de vivir de esa manera? ¿Tú crees que sería posible? Yo creo que la gente tiene que empezar a mirar a sus costados, dejar de mirar mucha materia. En el mundo hondino la gente ha venido a servir, o sea, a servir, y no a servirse, porque yo creo que con las nuevas civilizaciones se aprende algo, pero también tenemos que ver las ancestrales, esas que perviven, que nos están dando un mensaje, porque esas civilizaciones se hizo en base a la observación, a la prueba-error. Entonces sabían, podían percibir los mensajes de la naturaleza, hasta ahora se hace eso. Si el cielo está cargado de nube, va a llover. Entonces ahí tienen una lectura de su entorno, algo que hemos estado perdiendo porque estamos pensando en la materia, quiero más, quiero más. El hombre queriendo someter al otro, poseerlo. Yo creo que son cosas que tenemos que reflexionar sobre ese tipo de cosas. Y podríamos rescatarlas. Por supuesto, por supuesto. El ser humano yo creo que necesita aprender. Y espero con estos trabajos que hago como mensajero de civilizaciones originarias, espero que la gente reflexione sobre su sentido, qué ha venido, qué rol viene a cumplir en la Tierra. Porque esta es nuestra casa y vivimos una sola vez. ¿Y qué le vamos a heredar a las futuras generaciones? ¿Y ya tenemos otra casa para los que vienen? No creo. Yo creo que hay que ser más responsable con uno mismo y con lo que hace. Ok, muchas gracias. Entonces, Incarry se está presentando, ¿qué días? El día 21, 22 y 23. ¿Tú sabes dónde es? Es en Boston City Hall, en Boston Green Fest. Y el horario está en el website de bostongreenfest.org. Es gratis. ¿Y algo más que te gustaría agregar? Mira, agradecer a este medio local, que es un ejemplo para mí, que me parece que así la sociedad debe tener algo propio, donde puedan hablar de los temas que les aquejan, sus motivaciones. Agradecerle a Karen Weber por haber hecho posible mi presencia. Agradecerte a ti, Silvia, por estar presente acá. De nada. Y voy a estar ahí dispuesto a compartir lo pequeño que me ha enseñado la vida. Yo quiero agradecer a ti, agradecerte por venir de tan lejos, por darnos la oportunidad de conversar contigo, por todo este trabajo de tantos años y de compartir no solamente con la gente en Boston Green Fest, sino que esto va a ser una oportunidad para que la humanidad se beneficie de nuevas maneras de vida que realmente necesitamos, como dices, decodificar. Quiero agradecer a Scott por la oportunidad de hacer llegar este mensaje a la comunidad y Miguel Rivas y Wendy Blom por tener este lugar tan bonito y tan bien dispuesto. Los pueblos del ande peruano mantienen su imaginario de vida, sus costumbres, sus creencias, sus mitos a través de sus tradiciones, de su manifestación cultural, de esa expresión que ha ido conservando a lo largo de la historia en esto que se llama memoria, oralidad, imaginario colectivo social. La sociedad en los pueblos se construye a través de milenios y la cultura tavantinsuiana ha desarrollado economía, ha desarrollado política, ha desarrollado religión, religiosidad y en su religiosidad la Pachamama es su madre y a la madre se le ama, se le respeta, porque nos da la vida y nos dio la vida. Los gobiernos harían mucho en prestarles atención a estos pueblos, porque de estos pueblos vamos a aprender cómo es la conservancia para vivir en equilibrio, en armonía con la naturaleza. Yo como cineasta andino originario, lo que hago es transmitir los saberes de estas poblaciones del cual soy parte. Utilizo la imagen para llevar su voz, su rostro, su alma, ponerlo y difundirlo en el mundo. Los invito a participar de este festival donde se mostrará estas experiencias de vida que ha sido recogida con el sentimiento, con el corazón y la expresión de un pueblo que se resiste a desaparecer. Aprendamos estos legados y bienvenidos, los esperamos. ¡Gracias!